Annali, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, a partir de hoy les daremos a conocer el contenido de cada pregunta de la consulta popular. La número uno trata de la extradición de ecuatorianos que cometan delitos vinculados al crimen organizado transnacional. ¿En qué casos procede? Se lo contamos en la siguiente nota. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 1? El actual artículo 79 de la constitución establece que en ningún caso se concederá a la extradición de ecuatorianos. El Ejecutivo propone enmendar el texto autorizando la extradición para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. ¿Qué quiere decir que se va a permitir la extradición? Eso significa que hay un delito cometido en otro país. No se refiere a delitos cometidos en el Ecuador. Y ese otro país es el que pide la extradición, puede reclamarle al Ecuador. Que ese ecuatoriano que cometió un delito transnacional tiene que responder hacia la justicia de ese país. No procederá a la extradición en dos casos. Cualquier tema relacionado con una posible discriminación, si esa es la base de la petición, debe ser negado. Y por otro lado, si efectivamente la petición genera dudas respecto a que en el otro país va a existir un trato cruel, humano, degradante, también puede ser negada por el Ecuador. Según el penalista Julio César Cueva, nuestro país no goza de un sistema que garantice cero impunidad. Es correcto que sean extraditados porque allá van a tener las garantías que aquí no tienen. Un tribunal imparcial, una pena apropiada conforme al delito y las van a cumplir el tiempo que es y en las condiciones que es como las cumple todo el mundo. Eso en el Ecuador no pasa. Un problema que va más allá de las leyes, explica. Si los llegan a sancionar, las penas no son las que deberían ser. Y aún así tienen beneficios para que sean más reducidas. Y aún así, cuando entran a las cárceles, esas cárceles están más corrompidas que en las calles, de tal manera que adentro lo que hacen es profesionalizarse. Y además tienen unas comodidades que no las tienen ni en su casa. Por eso la extradición es conveniente, porque es mejor que sean juzgados en un país en donde todas estas cosas no pasan. El penalista Fernando Yabar coincide con ese análisis, pero indica que el tema de fondo es buscar dar soluciones para mejorar la administración de justicia. Habrán, sí, si se aprueba, algunas personas que se han extraditadas, pero esa extradición no va a eliminar los problemas de raíz que tenemos sobre el crimen organizado. Y hay que entrar a eso. Y necesitan una función judicial fuerte, con herramientas poderosas para que los jueces sientan la tranquilidad y seguridad de poder hacer su trabajo sin retaliaciones. Informó Roselena Vascones. Mañana continuaremos con el análisis de la pregunta número 2. ¿Qué trata de la autonomía de la Fiscalía General del Estado? Annali, buenas noches. Excelente.